... Seguimos aquí en AgroRadio, además tenemos ya por aquí con nosotros, saludamos ya a José Antonio Fernández, presidente de FEDAL, que además esta semana también estuvimos con, bueno, nos vimos con un grupo de México, pero hoy el tema, lógicamente hay que centrarlo en el Día Mundial del Agua, que está a punto de arrancar aquí en Agra, y saludamos ya a José Antonio Fernández, presidente de FEDAL. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, ¿qué tenéis preparado y sobre todo cuál va a ser el primer plato de este Día Mundial del Agua aquí en Agra? Bueno, con la Federación de Regantes, como cada año, celebra el Día Mundial del Agua en un municipio distinto. Este año lo estamos haciendo aquí en el municipio de Agra, donde vamos a hacer una jornada muy interesante, con dos ponencias y una mesa redonda que creo que son más que interesantes. Nosotros hoy, en este día, queremos poner de relieve, bueno, pues lo que ha sido la cooperación en materia de agua y lo que significa seguir cooperando en materia del agua. Si hacemos una reflexión en los últimos 70 años, ¿qué era la provincia de Almería y qué es hoy? Y eso no ha sido un milagro, eso ha sido la cooperación, la cooperación en materia de agua. El cooperar entre las distintas administraciones y los regantes, las comunidades de regantes, cooperar entre comunidades de regantes, entre una y otra, entre las distintas masas de agua, entre todos en general, ha llevado a la provincia de Almería a doblar su población. Como tenemos agua, cuando tenemos agua no apreciamos realmente lo que tenemos. Cuando abrimos el grifo y tenemos agua, cuando tenemos la balsa llena de agua, no pensamos en que el agua es finita, no pensamos en que a nivel mundial la mitad de la población no tiene los derechos básicos en materia de agua garantizada. Por eso hay que reflexionar en este día y pensar en qué es el agua, qué significa el agua para una comunidad, para una región, para la provincia de Almería. Y, lógicamente, en eso estamos hoy, intentando poner el granito de arena y mentalizar a la población y a todos los regantes por el buen uso del agua, que desde luego sabemos que lo hace. Sobre todo, ¿cuál es el principal objetivo de un día como el de hoy, además de concienciar a la población del buen uso del agua? Bueno, un día como hoy, nosotros tenemos que reivindicar nuestro déficit híbrido, garantizar nuestra necesidad de agua para la provincia. Muchas gracias, José Antonio Fernández, presidente de Ferral, por atendernos aquí en Aeroradio. Nos vamos ya para... Muchas gracias a vosotros.